Hola, 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 Mayuri, la zona acá. Quiero brindar una cosa con todos mis amigos y mitigar la cena que la vida nos da. Y mitigar la cena que la vida nos da. Y mitigar la cena que la vida nos da. Sírvame el licor, brindó por favor. Cantinero, sírvame primero. Quiero medicor, quiero matar mi dolor. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! 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 Y de mirar las penas, que la vida no trae No me importa, no hay la que te digan Que soy un borracho, que soy compadre Es que yo no sabe, cual es mi sufrir Cantinero, sílvame primero, sílvame al hijo Un poco al favor Cantinero, sílvame primero, que comer hijo Quiero matar a mi dolor Nancy Pozo, Rosita, Walter, Lomo Nancy Pozo Rosita Walter La familia Pozo Amor, me has dejado solo Marciano Si algo que... Me hechara Tu día me amaste Ahora todo está ahogado Si te vas a desviar Hoy día te diré Porque ya de ahora es otro Si piensas que tardé Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Amor Amor Te has dejado solo Y no es otro amarte Pensar a que un día me amaste Ahora todo ha ahogado Si te marchas, tente ya Olvídate de mí Porque ya mi corazón He ido sin dolor Si piensas que tardé Por ti he de llorar Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú ¡Ese Margarito! Si te marchas, tente ya Olvídate de mí Si te marchas, tente ya Porque ya mi corazón He ido sin dolor Si piensas que tardé Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Bueno, Rosita Ahí también está Nancy Nancy Pozo Walter Ahí está Walter Así Cuncia, cuncia, cuncia con el gallo Marciano 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 Eso Así Ahí Ahí Eso No, no puede ser sin darme cuenta del amor Vivo pensando, vivo sufriendo por ese amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor No, no puede ser sin darme cuenta de ilusiones Ahora sufro, ahora lloro por ese amor Ahora sufro, ahora lloro por ese amor Ya no sufra, ya no llore ¿A dónde está el cabezón? Ahí llegó, ahí está ¿A quién estará llamando, Yelena? No, no puede ser sin darme cuenta del amor Vivo pensando, vivo sufriendo por ese amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor Ahora sufro, ahora lloro por ese amor Ahora sufro, ahora lloro por ese amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor No, no puede ser sin darme cuenta del amor Bueno, ahí estamos siempre Bueno, ahí estamos siempre